La luna eró la vuelta en un horno Doce horas en volver fue apareciendo despacito Y la noche en los sueños empezó a nacer El sol que dio luz durante el día se fue A iluminar otro lugar y la luna eró la vuelta en un horno Y la noche en los sueños empezó a cantar Alirajú, Alirajú Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé Así soy, ya me voy, no me ves pero estoy Alirajú, Alirajú Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé Así soy, ya me voy, no me ves pero estoy Alirajú, Alirajú Alirajú, Alirajú